Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estoy nuevamente para comentar otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y se trata esta vez de la compañía Media Pro. Bueno, como ustedes sabrán, Media Pro, un conglomerado de comunicaciones originario de España, recordemos, transmitirá la Fórmula 1 en Latinoamérica a partir del próximo año y lo hará a través de DirecTV y bueno, y por otra parte, Foxport se queda con la mitad de las pruebas que va a transmitir bueno, las va a transmitir en directo, mientras que Media Pro las va a transmitir en diferido y dice que además esta noticia que dice aquí que que han renovado han renovado la propiedad de los derechos según explicó Fox, que han renovado la propiedad de los derechos y y llegaron a un acuerdo con la compañía Media Pro y y además dice según lo que dice esto dice aquí una declaración del director de Fox en Latinoamérica dice estamos satisfechos de haber llegado a un acuerdo para renovar la propiedad de los derechos que son históricos para nosotros especialmente sabiendo la pasión de los fanáticos de Latinoamérica por la Fórmula 1 eso explicó Carlos Martínez, quien recordemos es el presidente de Fox en Latinoamérica y también dice este acuerdo nos permite consolidarnos en cuanto a contenido de carreras de coches en los canales de Foxport en la región y reforzar la programación ofrecida por Foxport 3 que se ha convertido en el destino de las carreras eso también dijo y además y además recordemos que Media Pro va a transmitir en todo América Latina la la Fórmula 1 o menos en Brasil y bueno y además podrán televisar solamente la mitad de la temporada en vivo y el resto lo va a hacer en diferido a modo de highlights según lo que dice esta noticia y bueno me alegro que ya que ahora Fox ha renovado la propiedad de la Fórmula 1 en Latinoamérica y haya firmado un acuerdo con la compañía española Media Pro así que espero que el próximo año puedan transmitir la Fórmula 1 Fox en Latinoamérica y bueno eso ha sido todo bueno antes de despedirme quisiera a este video dejarle la el cuadro de comentarios para saber sus opiniones si están de acuerdo o no con este acuerdo que había hecho Media Pro con Fox bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote TF1 me despido que estén todos bien chao que a mí fuera